¿Tú qué me has dicho? ¿Derivada de qué? ¿De funciones trigonométricas? Venga, vamos a ver, la derivada de seno de x es coseno de x La derivada de... Coseno de x es menos seno de x, pero ¿por qué el menos? ¿Y yo? Porque lo digo yo Punto Ya está, es que preguntas cosas... No, no necesitas entenderlo Tú para con un coche, tú no necesitas entender cómo funciona el motor No, 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 tú sabes que le da al volante y rueda Tú no tienes que saber el mecanismo interno para que ruede Y que le da al pedo de freno y frena Tú no necesitas saber el circuito hidráulico que va por ahí No lo necesitas Ya, bueno, pues tú lo haces por la definición de derivada Te lo tienes que creer, hay cosas que te tienes que creer Y luego, si tú quieres ir en tu caja, te coge la definición de derivada Lo hace y verás cómo es verdad ¿Tú quieres que yo te lo demuestre? ¿Tú quieres que yo te lo demuestre? Ahora mismo ¿Qué tú puedes ir en tu caja? ¿Qué tú puedes ir en tu caja? Límite ¿Cuál es la definición de derivada? No, no, sin mirar Mirar, no también lo sé yo Límite cuando h tiende a cero De f de x más h ¿No? Menos f de x Partido h ¿Vale? Entonces si quieres hacer la derivada del coseno Sería Coseno de x más h Menos coseno de x Partido h Y ahora te tienes que acordar de la fórmula Y de la suma de ángulos ¿Te acuerdas de la fórmula de la suma de ángulos o no? Ni yo tampoco Pero si haces la fórmula de la suma de ángulos Te queda aquí La h La puedes sacar fuera Como siempre Te queda el coseno Se resta Se va Se queda la h Se simplifica Y te queda el seno Pero no me acuerdo la fórmula No lo puedo mostrar ahora mismo No Pero bueno, no pasa nada Sí, tú créetelo Que te va a venir mejor Vamos, que si me pongo te lo hago Busco la fórmula Bueno, y aquí La derivada de la tangente Coseno cuadrado de x O uno más tangente cuadrado de x Que la derivada de la tangente Es uno partido de coseno cuadrado de x O uno más tangente cuadrado de x ¿Vale? Son lo mismo Entonces yo te voy a poner derivada facilita Pero compuesta ¿Cuál es la derivada de? Seno de x cuadrado menos 3 más 5 Menos 3x más 5 La derivada del coseno de esto mismo Por la derivada Oh, cuidado De lo de dentro Esta es la regla de la cadena ¿Cuál es la regla de la cadena? ¿Qué dice la regla de la cadena? Cuando salga del baño Tira de la cadena Cuando hace una función compuesta Deriva la de fuera Idearlo de dentro igual Y luego derivarla de dentro Ya está Por ejemplo La derivada de seno Del logaritmo neperiano de x Sería Derivada del coseno Seno Coseno Por la derivada del logaritmo neperiano de x Que es uno partido de x Y ya esto es lo mismo Y ya esto es lo mismo siempre Derivada de elevado a x De coseno de elevado a x Menos seno de elevado a x Por la derivada de elevado a x Que es elevado a x Derivada de tangente de x cuadrado A ver cómo te queda La derivada es Uno partido coseno cuadrado De x cuadrado Por la derivada de x cuadrado Que es 2x Aquí está No, a pillarnos Te lo he explicado yo Si no lo pilles Cía